¿Quieres sentirte mejor contigo mismo? Entonces este video es para ti. Bienvenidos a Calidad de Vida. Recuerda que nuestra misión es acompañarte a transformar tu vida y tu organización. Recuerda suscribirte para que videos como este lleguen a ti. Es muy común que el ser humano pase por etapas en la que no se guste a él mismo y que diga no me gusta quién soy actualmente o me caigo mal porque hago tal cosa y así. Sí, generalmente empezamos a rechazar todo lo que somos, nuestras debilidades y como no las aceptamos no tenemos la oportunidad de ser una mejor versión de nosotros mismos y muchas veces no sabemos cómo ser esa mejor versión. Hoy te presento estos consejos para que construyas una imagen positiva de ti mismo. Primero, practica el autocuidado. Es necesario que nos cuidemos, que nos haciemos, que también hagamos uno que otro arreglito en nosotros mismos, es decir, que nos preparemos bien, que nos perfumemos, que tengamos un autocuidado de todas formas, es decir, también el cuidado de la piel, que nuestra piel esté radiante, que nos hidratemos. Empieza a tomarte en cuenta a ti. Dedica tiempo para tu cuidado físico, emocional y mental. Esto incluye una buena alimentación, hacer ejercicio, descansos adecuados y tener actividades que te hagan sentirse satisfecho. Número 2. Acepta tus fortalezas y tus debilidades. Nadie es perfecto. Aceptar tus imperfecciones te va a ayudar a trabajarlas y a potenciarte y a ser una mejor versión de ti. Establece metas realistas y alcanzables. Fija objetivos que sean desafiantes, pero también que sean alcanzables. A medida que tú logres las metas, vas a fortalecer tu confianza y sentirás que vas logrando cada día lo que te propones. Cuida tu lenguaje interno. Sé consciente de cómo te hablas a ti mismo. Evita el autodesprecio. Y siempre reemplaza los pensamientos negativos por afirmaciones positivas. Practica la gratitud. Enfócate en todo lo que sí tienes. Rodéate de personas positivas. No sé si has escuchado que eres el resultado de las seis personas con las que más convives. Elige relaciones que te apoyen, que te alienten. Las personas positivas pueden tener un impacto significativo en tu autoestima y ayudarte a mantener una imagen positiva de ti mismo. Aprende de tus errores. Los errores son la mejor escuela que nos pueden pasar. Si nos enfocamos en ellos y aprendemos de qué fue lo que pasó en todo eso, los revisamos, los evaluamos, es una mejor opción para que puedas hacerlo la siguiente vez de una forma distinta. En lugar de castigarte por los errores que cometes, enfócate en las lecciones que ellos te traen. Desarrolla habilidades nuevas. Invierte en ti para aprender nuevas cosas, nuevas habilidades. Invierte tiempo, invierte dinero, todo lo que puedas hacer para que tú crezcas. Si haces esto, aumentas tu autoconfianza y tu autoestima. Busca oportunidades para crecer y desarrollarte en las áreas que te interesen. Celebra tus éxitos. Generalmente nos pasamos reprochando por los fracasos que tenemos. Empieza a celebrar tus éxitos. Reconoce y celebra los logros sin importar cuán pequeños sean o cuán grandes sean. Tómate el tiempo para apreciar tus esfuerzos y recompénsate a ti mismo por tus avances. Practica la empatía contigo mismo y con los demás. Sea amable contigo mismo cuando enfrentes desafíos o cometas errores. Trátate a ti mismo con más compasión y empatía. Y así también hacerlo con los demás. Busca apoyo profesional si lo necesitas. Si luchas constantemente con tu autoimagen o con tu autoestima, esta se ve afectada negativamente. Considera buscar un apoyo profesional de la salud mental. Nosotros podemos ayudarte a trabajar tu autoestima, tu autoimagen, a que puedas empezar a empoderarte de ti mismo. Recuerda que construir una imagen positiva de uno mismo es un proceso gradual. Y esto requiere tiempo y esfuerzo. ¿Vas a dedicarte ahora a ti? Yo creo que sí. No te desanimes y mantén una actitud positiva con estos 10 tips que te acabo de dar. Construye una imagen positiva de ti. Si el video te gustó, por favor, compártelo en todas tus redes sociales para que varias personas conozcan estos 10 tips de cómo construir una imagen positiva de uno mismo. Creo que estamos en el momento exacto para poderlo hacer. Recuerda darle like, suscribirte y a ti te espero en un próximo video.